¿Cómo fue la primera conexión que te dijo uno de los de, o en este caso con Team Revolver? ¿Cómo empezó ese pinche show, güey? De, eh, la me gustó. ¿Quieres saber ahorita ya del team o así poco a poco? Pues ahorita, ajá, ajá. ¿De primero del team? Sí, sí, sí. Mira, ese güey, bueno, primero fue por, gracias a Vipo Montana, güey. Ah, ok. Gracias a ese güey por... Ah, que también tienes una ahí, una colaboración. Ajá, bueno, su pequeño spoiler o una promo de que escuchen la de En Fachas. Yo le producí ese bit. Claro que sí. Bueno, ese güey me contactó hace como un, como el junio del año pasado. El Vipo Montana. Me dijo, oye, güey, hay un bit de YouTube que me gusta, bórralo la verga y pásamelo. ¿Ah, sí? Y yo, ah, sí, güey. Pues a mí me convenía porque me daba un chingo de publicidad. Ya se lo pasé y todo el pedo. Como a los cuatro o cinco meses que se lo envío, me manda mensaje Team Revolver. Yo me quedé a su pinche madre, el team. Bueno, me siguió ese güey. Y me saqué, todavía estaba ahí buscando si era ese güey o no. No es que luego hay muchas cuentas falsas en Instagram. Oh, sí, 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 sí. Digo, no, pues sí, sí tiene ahí la palomita azul de que sí es ese güey. Ajá. Ya, este, subió unas historias de que le preguntara lo que sea. Yo le pregunté, ¿qué onda? ¿Armamos un feed o qué pedo? Ya me respondió y me dice, Simón, güey, te paso mi WhatsApp. Mándame todo lo que traigas, mándame tu arsenal, güey, y escojo un bit. Digo, ah, su pinche. Yo creía que iba a decir que no porque, pues, ya con VIP o con Jera, pues, ya no creyó que se iba a hacer otra cosa. Sí, 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 sí. Le mandé ese güey, este, bueno, lo agregué a WhatsApp. Le mandé los bits y le gustó.